¿Qué tal? Buenas tardes. Es algo que hace algunos años no teníamos tan claro a qué se refería, pero antes de entrar en materia, quisiera hablarles un poco de cómo llegamos al punto donde estamos ahorita. Yo trabajo en una empresa que se llama Ternium y es líder en la parte de la estructura metálica, pero principalmente en productos metálicos. Nosotros originalmente, cuando se dio este proyecto, éramos parte de un grupo de empresas que es Industria Monterrey S.A. Esa era la empresa que teníamos originalmente y estas empresas manejaban diferentes órdenes de trabajo, manejaban desde acrílicos, parte metálica. Y en la parte metálica principalmente eran rollos, perfiles acanalados, pero no edificios metálicos. Entonces, en 1998 deciden hacer un joint venture, una unión comercial con Barco Pruden Internacional e Industria Monterrey y se crea Barco Pruden México. Posteriormente, en un tiempo en el que tuvo algunas situaciones complicadas, BP Buildings, que eran Estados Unidos, decide vender a Industria Monterrey el 100% de sus activos. Y posteriormente, entra en juego el Ternium, que es una empresa líder en nivel Latinoamérica para la parte de la industria metal mecánica. Y lo que hace es que primero había comprado Ilsa, que era una de las manufactureras más grandes de acero. Y después decide comprar a Industria Monterrey. Y se queda solamente con la parte de México de edificios metálicos. El resto lo vende a una área de Estados Unidos. Y ahí es donde se crea, como parte de Ternium, la planta de edificios metálicos, que es donde yo trabajo. A mí me tocó trabajar desde el 99 hasta la fecha, un año después de que se creó. Y desde entonces trabajo en esta empresa. Disculpen. En general, como les decía, Ternium es parte. Ternium es una de las empresas más importantes a nivel de la fabricación de estructura metálica. Y en general, de la metal mecánica. Pero es parte de un grupo completo, que es el grupo Techin. Que también tiene a Atenar Estanza, que hace tubería de acero. A Techin, que es Techin Construcción. Que se dedica a todo lo que es infraestructura. Y sobre todo, proyectos de llame en mano. A Atenova, que es líder en tecnologías y servicios de la industria metalúrgica y minera. Techpetrol, que está más enfocado a la parte de los hidrocarburos. Y Exiros es nuestro comprador principal de todas las empresas. A través de él se gestionan todas las compras y todos los servicios. Pero entremos ya en materia de lo que venimos a ver. Que es la parte de los edificios metálicos. Y para eso, me gustaría hacer una diferencia cuando hablamos de un edificio preingeniado. Normalmente, si quisiéramos hacer una pequeña diferencia. Vamos a encontrar que tenemos tres tipos de edificios de estructura metálica. Uno de ellos es los edificios convencionales. Que son estructuras de edificios a la medida. Caso por caso. Pero no manejan propiamente estándares específicos de fabricación. Obviamente tienen que cumplir con todos los estándares y reglamentaciones del diseño de la estructura de acero. Pero no necesariamente tienen que manejar ciertos estándares propios de fabricación. Los prediseñados, que son edificios que ya tienen un diseño previo. Se van usando edificios que a lo mejor ya están en diferentes medidas. Y vas requiriendo uno por uno. Y en el punto intermedio está lo que le llamamos un preingeniado. Que es una traducción del pre-engineer building que se maneja más para los edificios de este tipo. Que es seguir todo el proyecto arquitectónico. Las medidas tal cual, como se requieren. Pero manejamos procesos de fabricación estandarizados. Que es principalmente lo que manejamos. El tipo de placas, tipo de materiales, tipo de soluciones. Para llegar al resultado final. La planta en la que me encuentro trabajando. Es la planta de edificios metálicos que está ubicada cercano a Monterrey. Que es un municipio cercano que se llama Cínega de Flores. Nosotros tenemos un área total de 62 mil metros cuadrados. Una nave de producción. Y enfocándonos más en las capacidades. Nosotros podemos hacer hasta 4 mil toneladas mensuales de fabricación. Claro, hay que enfocarnos en que no todo es estructura principal. Manejamos estructura principal, secundaria, laminación. Elementos tipo Joyce. Contravientos, molduras. Y con eso damos las 4 mil toneladas mensuales como capacidad máxima que tenemos en la planta. Un edificio pre-ingeniado y un edificio convencional, aunque hice una separación. Nosotros podemos manejar en la planta de edificios metálicos ambos tipos. Aunque nuestro enfoque principal está en los pre-ingeniados, que son muy usados principalmente para naves industriales. Y estando cercanos a la frontera, pues es muy común que nos soliciten este tipo de edificios. Estando en la frontera, como les digo, estamos ubicados en Monterrey. Estamos cerca de la frontera. En New Chorin lo estamos aprovechando. La verdad, para que les digo mentiras, lo estamos aprovechando muy bien en la zona. Lo que nosotros normalmente suministramos son edificios de estructuras industriales. Es nuestro principal tipo de negocio. Utilizamos soluciones estandarizadas. Seguimos un proceso automatizado desde la cotización hasta el embarque. Hacemos todo el proceso completo. Suministramos todos los componentes. Y por lo tanto, eso nos permite tener una economía, una rapidez, una flexibilidad y calidad en el diseño. Tenemos también certificaciones de calidad de estándares muy altos. Somos los primeros que fuimos certificados en Norteamérica. por el International Accreditation Services, que es el IAS. Y tenemos una acreditación que nos certifica en la calidad de la fabricación de todos los elementos estructurales soldados. De todos los elementos de rolados en frío, como elementos secundarios o de laminación. Y también tenemos una certificación del diseño de los edificios. Certifica la calidad de diseño, no solamente la fabricación. Como ventajas, tenemos la rapidez, la calidad, la ingeniería, la optimización. Y algo que a lo mejor no muchos tienen en sus plantas es que tenemos el sistema de laminación integrado en toda la entrega. ¿Dónde usamos este tipo de edificios? Principalmente en centros de distribución, tiendas de autoservicio, plantas de procesos, almacenes, edificios industriales, hangares, bodegas. Todo lo que sea de estructura metálica podemos suministrar para edificios. La clave que nosotros tenemos principalmente radica en el diseño, el cómo manejamos desde el diseño hasta la entrega. Nosotros tenemos un proceso ya estandarizado que incluye el diseño, la ingeniería de detalle de taller y la fabricación. Todo en un solo proceso. Tenemos, como se ve acá abajo, el edificio, tenemos desde la estimación, el diseño. RFM es un software que ahorita hablo de él. El detallado, manejamos el software tecla para el detallado. Tenemos un sistema para la programación de la producción, control y los registros de producción y remisiones para el embarque. El diseño. El diseño parte primero de la información que nos dan los clientes. Los clientes nos dan una geometría, muchas veces puede ser todo un proyecto arquitectónico. A veces puede ser una simple servilleta donde nos dicen, quiero de tanto por tanto, tales medidas, cada tanto los marcos y quiero ciertas cargas que voy a tener. Nosotros recopilamos toda la información a través de un proceso de clarificación y empezamos a hacer la ingeniería de diseño. Incluso desde la estimación hacemos una preingeniería, que después nos puede servir o no, dependiendo de los cambios que hay en el proceso, para empezar a hacer un diseño. Nosotros tenemos un software que hemos adoptado como una base para el análisis estructural, pero principalmente la geometría. Nosotros desarrollamos unos módulos dentro del software para hacer fácilmente la geometría. Simplemente le damos las dimensiones, altura, pendientes, cada cuánto quiero los marcos, cuantas columnas interiores quiero, las medidas generales. Y él ya se encarga de aplicar las cargas, con la reglamentación que nosotros también apliquemos. Aplica las cargas de manera automática. Y podemos empezar la parte del diseño. Tratamos de optimizar de la mejor manera. Nosotros manejamos estructuras de sección variable, de placa soldada que hacemos en nuestro taller. Y eso nos permite hacer lo más óptimo el diseño posible. De ahí hacemos el diseño de las conexiones y pasamos a la parte del detallado. El modelo de diseño, nosotros lo exportamos directamente al software detallado que no sé si qué tan solo lo hayan utilizado, el software Tecla, de Tecla Structures, de la empresa Trimble. Y este software nos ha permitido tener mucha versatilidad, aunque no es un software que está 100% dedicado a pre-ingenerados, sino a estructuras en general, hemos desarrollado varios esquemas para poder hacer muy fácil la incorporación de todo el detalle, las conexiones y todo lo que requerimos para poder enviar a fabricación. Con todo el proceso de control numérico que ocupa, dibujos y planos de taller. Nosotros mismos desarrollamos varias herramientas para dentro del mismo software no solamente tener la estructura principal, sino tener toda la estructura secundaria, los polines o correas, toda la parte de laminación, molduras, que también está integrado como parte del edificio, como un todo. El detallado, enviamos, generamos los planos de taller casi de manera automática, semi-automática porque siempre hay algo que hacer, que le llaman de vestido, de preparación. Y generamos toda la información del habilitado de cada una de las placas que se van a enviar al taller. Y los archivos NSO1 son de control numérico para que el taller pueda tomarlo y saber cómo hacer los cortes, cómo hacer la distribución, perforaciones, todo de manera automatizada. Toda la información se administra a través de otra herramienta dentro de la empresa Trimble, que es tecla PowerFab. Y con eso llevamos el control completo de la fabricación, desde tomar la información que estamos recibiendo de dibujos y de ahí hacemos toda la distribución. Podemos, con el software podemos manejar la conexión con la ingeniería de taller, la documentación que vamos a manejar, tramitas, entregas, información para llevar todo bien documentado, el control de la producción para saber cada pieza de ensamble, qué elementos tiene y en qué estatus está la fabricación de cada uno de los elementos para poder saber en tiempo real cuál es el avance de la fabricación de los elementos. Nosotros manejamos toda la gestión de materiales también y obviamente del presupuesto todavía no nos hemos metido mucho a través de PowerFab, pero es una tarea que tenemos pendiente también administrarlo y también la cuestión de la logística para entregar todos los embarques, las fechas de embarque, cuándo se entregan y todos los remitos que se generan para la entrega de los embarques. Eso es el proceso general. Ahora, yo quisiera hablarles qué es como tal un preingeniado, cuáles son las partes principales que componen un preingeniado para entender un poquito más cuando hablamos de este tipo de edificios. Un preingeniado principalmente tiene una estructura primaria que son los marcos principales que se ven ahí, que se ven a cada cierta distancia, son marcos principales, los elementos secundarios que son los que están longitudinalmente, la estructura del sistema de contraventeo, elementos normalmente que pueden ser en cruz, de redondo, contraviento, de ángulo, la laminación de cubierta, de fachada, y molduras y accesorios que le decimos, nosotros entregamos el completo. Y algo importante es que hacemos que interactúen entre sí. Es decir, la laminación le da soporte lateral a los elementos secundarios para ciertas funciones, los elementos secundarios con ciertos elementos tornapuntas o elementos de atiezamiento le dan soporte lateral a la estructura principal, de manera que trabajan como un conjunto. Obviamente, si yo quiero aberturas y cosas por el estilo, ya le tengo que decir dónde sí, dónde no, trabajen como conjunto, pero yo lo puedo hacer trabajar como conjunto y eso hace que el edificio se haga más ligero para soportar más carga. La estructura primaria normalmente, como les decía hace ratito, son marcos de sección variable, son elementos que están conformados por tres placas, lo hacemos con un acero de grado 50, o esfuerzo de fluencia de 55, perdón, KSI, antes era 50, ya le vamos a 55. Tenemos también soldadura que se hace en planta, soldadura de arco sumergido para unir los elementos de almas con patines, lo cual le da mucho más calidad. Todas las conexiones son atornilladas, es prácticamente cero uso de soldaduras de campo, todo es atornillado, y no requieren tampoco de una maquinaria muy precisa para hacer la unión de las conexiones. Las diferentes opciones que tenemos son, normalmente manejamos edificios a dos aguas, pero también pueden ser a varios pendientes distintas y con columnas interiores, marcos rígidos, etc. Tenemos también la posibilidad de que tomen cargas de grúas, con varios tipos de configuraciones, ya sea con elementos de ménsulas, con elementos colgados, tal vez con cambio de sección, con columnas auxiliares, manejamos los mezanines o entre pisos, también integrados dentro del diseño de toda la nave, elementos para muros, recubrimientos que no tienen que ser de lámina, pueden ser muros de precolados, pueden ser incluso tiltops que soporten, en lugar de tener columnas exteriores, elementos de tiltops que soporten las vigas, y con parapetos, elementos de fachada, cualquier tipo de estructuración que podamos manejar para las naves industriales. La estructura secundaria, que son los elementos en rojo que estamos mostrando ahí, los manejamos de perfil rolado en ocho y media, de seis y media, ocho y media y once y media, es un elemento que nos diferencia a lo mejor del común, de seis, ocho, diez, doce, y nos ha permitido ser un poquito diferentes en el diseño, optimizamos mucho el material, porque si ustedes ven ahí la gráfica de abajo, los elementos están traslapados, tiene una continuidad, eso nos permite con menos peralte, cubrir claros más largos con deformaciones menores, hacer elementos continuos, trabajar así, y todo sigue siendo atornillado, pueden ser elementos pintados, pueden ser elementos también galvanizados. La estructura secundaria, que también manejamos, es una estructura tipo Joyce, que nosotros le llamamos Tenium Metal Bay Truss, que son elementos que las cuerdas están hechas de perfil, están hechas también del mismo elemento que hacemos los polines, prefiero lado, que el de calibre, en frío, y de grado 55, todos los elementos de celosías, los elementos intermedios, son perfil tubular, de una y media, y manejamos peraltes hasta 40, cubrimos hasta, normalmente cubrimos hasta 60 pies, que son aproximadamente 18 metros, pero, como nos gusta salirnos de la cajita, ya hicimos una nave de 21, creo, de 21 metros de claro. El sistema de contraventeo, lo manejamos a través de elementos redondos, principalmente para el techo, las cargas vienen de la fachada, pegan normalmente el viento en los postes, y transmiten la carga hasta el sistema de strut, como se ve en la primera figura, y estos a su vez pasan el sistema de cargas a los elementos tensores, que normalmente son de redondo, procuramos que el techo sea de redondo, para evitar que tengamos problemas de colganteos con ángulos, y en las fachadas, si podemos poner redondos o ángulos, normalmente. Ese es el convencional, también a veces manejamos en las fachadas, para permitir aberturas o pasos, mayores pasos, elementos de simiportal, que hacen trabajar en conjunto las columnas, con el sistema de contraventeo, eso obviamente le va un poquito el peso de los marcos, pero cuando hay necesidad se pone eso, o hay quienes prefieren poner un marco portal, que es un marco transversal, independiente, que trabaja independientemente del marco principal, que puede ser de media altura o altura completa. Todos estos son sistemas que ya traemos nosotros, de alguna manera, automatizado el proceso y la fabricación. La laminación que manejamos principalmente, es una laminación de sistema engargolado, esto nos permite 100% de hermeticidad. No es el sistema, hay otros sistemas que lo que hacen es que, tienen el equipo allá en el techo, y van rolando desde la cumbrera hasta la rodilla. No, esto nosotros mandamos las piezas a la medida, hacemos un traslape que es sellado completamente, vamos a ver ahorita gráficas que son más claras para el sellado, y el sistema entre sí se ha engargolado, tiene un sistema macho hembra que embona, y aparte se engargola a 360 grados. Manejamos calibres de 22 y 24, calibres 22 y 24 para la lámina. El sistema no es de fijación directa, usa clips que vamos a ver ahorita, lo voy adelantando. Ahí pueden ver en la primera fotografía, es un clip que se fija directamente al polín, y el clip se engargola junto con la lámina, y permite que la lámina se pueda mover con los cambios de temperatura. Esto nos permite manejar claros muy largos, hasta 240 pies de una sola vertiente, que es lo que hemos manejado. Aquí se ve en la gráfica de más a la derecha, el clip de clips donde tiene esa holgura para poder deslizarse con las temperaturas. Todas las gráficas de la base, la segunda gráfica nos muestra un tralape, aquí tiene un corte que es intencional para que puedan ver el sellado que se usa con una especie de mástico sellador. La tercera gráfica o la tercera fotografía es el sellado en la parte superior, donde la cresta se sella completamente, la cuarta ya es un poquito más alejada una cumbrera, y todos los detalles abajo son detalles que mandamos a obra para que puedan colocar correctamente la lámina, vean el sellado, todo esto se entrega. Nosotros entregamos la estructura como un Lego, por dar un nombre, con todo el destructivo para armar en campo. Para las fachadas manejamos el sistema TMRW, que es una fachada también acanalada, con una capacidad o un poder cubriente de tres pies, pero alto de 30 milímetros, y manejamos calibres 22, 24 y hasta 26, como es un grado alto de material, el 26 funciona muy bien, espaciamiento de metro y medio, sin problemas en las fachadas, y manejamos también el grado 50. Los colores que manejamos estándar son el blanco y arena, pero se pueden hacer colores también de un menú de colores que tenemos, una paleta de colores que tenemos, o incluso se han pedido colores así que se desarrollan, pero eso ya toma más tiempo cuando hay que desarrollar un color que hay que aplicar y se requieren ciertos volúmenes. Esto lo suministramos al sistema completo, con todos los elementos de fijación. Y finalmente están las molduras, que son los elementos que van en las uniones entre la lámina, y del techo y la lámina de fachadas, o entre las mismas fachadas, que son elementos en la cumbrera, que vimos la foto hace ratito, el rey fachia, que es la moldura del cabecero, las molduras donde están los canalones, canaletas en los extremos, esquineros, tapas. Aquí son algunos detalles que manejamos también para colocación de los elementos, son elementos de esquineros, está el borde cabecero, que es el que vimos ahorita, canalón exterior, bajantes cubiales, caballetes, y muchos otros detalles más para el cierre en la base, y otros detalles que tenemos en general. Todo ello nos permite una hermeticidad en los elementos. Y todo esto se embarca, los materiales son estibados con elementos separadores de madera, para que no haya golpeteo entre las piezas, que llegue con los menores problemas de que haya alguna raspadura. Y en específico, van empaquetados toda la parte que es laminación, y elementos secundarios de polines, para evitar también, que tengan algún tipo de daño en el trayecto. Nosotros los entregamos con nuestros camiones, directamente y puesto en obra. Hay quienes prefieren poner sus camiones, también se los ponemos puesto en sitio, todo como lo definan, pero nosotros los ponemos directamente en obra. me dicen, a partir de qué fecha te puedo entregar, y hacemos un programa para ir entregando. Nosotros normalmente tratamos de entregar con bloques. Si nos piden fases también, podemos hacer fases, una nave muy grande o muy larga, me dicen, ¿saben qué? Solamente quiero los primeros marcos en esta fecha. Si se define con tiempo, obviamente, hacemos una programación de la fabricación, en ese orden también. Manejamos con el sistema que tenemos de fabricación, podemos manejar fases para la fabricación y la entrega. Las estructuras convencionales, que no era propiamente como tal, pero sí las hacemos, como quiera quiero hacer énfasis que lo hemos hecho. Ese tipo de estructuras las fabricamos nosotros. Fabricamos rack de tuberías, edificios neutrales pesados, oficinas multiniveles, plataformas, hemos fabricado para diferentes clientes o también para el consumo propio en nuestras plantas de ternium, sobre todo en pesquería, ha sido muy demandante, quien haya conocido la planta de pesquería, que está cercana a Monterrey, está más o menos en ese tema. ¿Qué es lo que tiene de detalle? Pues que es un poquito más complejo. No se pueden usar todas las herramientas que se requieren normalmente, ni los detalles estándar, pero adaptamos la mayoría de los detalles que tenemos estándares al tipo de estructura, para que se vea del exterior, se ven muy parecidos a una estructura en general. Los dibujos en sables son más complejos, pero siguen siendo como quiera estándares que manejamos. Y finalmente voy a hacer solamente una muestra fotográfica de los proyectos que hemos hecho. Para Kohler, es una de las naves más grandes que hemos hecho también. Esta es una de las, de los proyectos también más grandes que es del centro de distribución de Kellogg's. Esta tiene la particularidad de que son varias, varias vendientes y todo en continuos. Tiene un claro de 40 metros en una dirección y 40 metros en la otra. Tuvimos que hacer estructuras para cubrir esos claros que normalmente no, lo cubre el elemento secundario. Proyectos también cercanos al área de Monterrey, y al Coda Wills. Para las terminales del aeropuerto también en la zona de Monterrey, en Napodaca. Proyectos muy grandes también para Carrier. Este es, y yo me enorgullezco de decir que me ha tocado ver crecer al proyecto de pesquería con todas las naves. Esas son algunas de las naves que me ha tocado trabajar con ellas y todas, pues de alguna manera tuve la oportunidad de participar. Y este es el proyecto de pesquería en la actualidad. Nosotros todavía estamos haciendo algunas de las naves que se están haciendo ahí. Pero ahí tenemos todo el área de galvanizado desde la zona de la generación de laminación en caliente, galvanizado, y todas las naves que tenemos alrededor. Y eso es, bueno, eso es todo lo que tengo aquí. Les agradezco mucho que me hayan podido escuchar en ese tiempo y en lo que pueda ayudarles. Aquí estoy con ustedes. Gracias por ver el video.